Nahuel de coach Siempre pa' adelante, persigue tus sueños El empleado siempre solo ve crecer al dueño El fuego se te apaga, si no metes los leños Mira que lejos que llegó al que restaba la seño Nunca tardes pa' meter el balón Si ya pudiste subir uno, sube por otro escalón Yo era el maldito que jodía por el fondo el salón Nadie creía y a la narte la forro de Louis Vuitton Me van a tirar aunque la vitrina tenga trofeo Le deseo pronta libertad para mi panarreo Le mando un saludo al hijo y me dejan pasarlo feo Argentina linda en esta prepara para el fronteo Y ahora ese niño que esperaba ansioso a su recreo Si su amigo de la calle y compañero del perreo Dejó el libro de helado y empezó con el joseo No hubo que soplar la torta, se cumplieron los deseos Otro niño llega tarde y no cuenta qué le pasa Está cansado de los golpes y de recibir amenazas Se le enfría el chocolate que mamá sirvió en la taza La mejor educación es la que reciben en casa Por eso es que darle duro con cojones pa'lante Dejen barro en los botines y nunca cuelguen los guantes Cuántos delincuentes pudieron triunfar como cantante Y cuántos pobres conocí que hoy la vive en el travagante Y tantos tenían tanto y después todos los perdieron O eran ricos de bolsillos y familia no estuvieron La fortuna se voló y fue cuando solo se murieron Los que estaban en la disco papi ni te despidieron El sistema está adiestrado pa' aplicarte así la cosa Estudiado, trabajado y tenés hijos con tu esposa Y a mí me tratan de loco por querer un testarro A todo se lo debo al rap y la mitad a la callosa Tengo llave de tu casa y mi rancho llave de judo Que vos encuentres mejores barras que esta, lo dudo Por favor vestiste esa arma y te arrependo desnudo Al que dice que no puede porque ese nunca pudo El nudo de tu garganta lo desataron mis temas Orgulloso de poder haber salvado tus problemas Mi música salva vida cuando la papa se quema Aunque la mierda venga por contracorriente igual se rema Quizá un padre se va ante y la madre se va después Quizá se va el hijo primero, hijo puede ser al revés Por eso nunca hay que guardar rencor Y menos aún te quiero después Uno se arrepiente cuando nunca más lo ve Los envidiosos están rezando pa' que mi avión no vuele Acá es nada que me facture y no que más la vuele Los diamantes en mi cuerpo hacen que yo me congele Si los muertos no contestan y eso es lo que más me duele Los gustes quedárselos, bro, mientras uno pueda Por lo menos una coca con los pibes en la vereda Disfrutás ese deporte, no sabes cuánto te queda Ni sabes la gana que tiene el que está en silla de ruedas No te pongas mal por él, tienes muchos por conocer quizá Ese cabrón no merecía tanta mujer No te pongas mal por ella, sos joven y hay muchas pibas quizá Esa no era la compañera pa' tu vida Estoy en el bar con las doce si nos hemos venido Imperial o más bien roce esto para que te inspire Y también pa' que lo goce Estuve con la nena, la del póster del mecánico Encerraba en la habitación con ataque de pánico Ahora estoy viviendo de mi crecimiento orgánico Yo no sería nada sin ustedes mis fanáticos No me importa que digan ni que anden difamando Solo tengo una palabra, vivan y dejen vivir Si la propia gente que ayuda se terminan virando Puedo vivir sin tu amor pero jamás sin escribir Se designen geografía, historia y ciencias naturales Matemática de lengua y expertos en malos modales Yo les demostré talento hasta los jueces fiscales La presión llegó para el Caribe, dicen lo anormales Antes de hablar de Agustín García hay que conocerlo Y los errores como hombre, papi Reconocerlo, no me quedo con la duda Pongo el pecho y voy a ser los referentes a mi historia ¿Y por qué yo no puedo serlo? Cada día sumo más a mi bola que se expanda El estilo de San Martín en Cordillera Los andes, oigo puro bla 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 Y nunca sacan la tander Y de la palabra le echo Hay un estrecho muy grande Ya fueron por la tercera y ninguna la vencida Yo soy engreído, si tú me vienes de presumida Puedo ser Diego Rivera y tú puedes ser mi Frida Y que ustedes son humildes Y con cámaras prendidas Se dan vueltas en la calle por los carros que manejo Pierdo patas entre el bingo pero nunca lo reflejo Todo contra boca y contra el Zara Así está más parejo Pero Plantón no tendrá la fórmula de Don Cangrejo Escuchando fabulosos Cadillac Que en un Cadillac fabuloso Está casada y me dice no tengo esposo Cuando llega el cazador no queda vivo Ningún oso no creo que esté tan bueno Descansar siendo envidioso La mujer se trata bien Y hoy al vice lo maltrata Si tenés un plato Que sacrificio hace por la plata Yo facturo estando en Boxer Caminando con la bata Lo único que no me quieren Son plagas de niños rata En Argentina soy la para Ya nadie se me compara Juguemos a quienes más pijas Hoy to' luzen prendas caras Y las luces nos desprendieron Antes que llegáramos Te la mamá mileta y te diré Escuchalo el Zara negro Un poco de conciencia Y un poco maleanteo Como para un par de las costumbres Ya Fui en sesión 17 El jefe del maleanteo Retro Taci floating Un poco de conciencia Un poco de conciencia Para un par de las cosas Solo un poco leve Y Plugras yn